Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Casa Presidencial, estamos en la 98.7 FM, en el corazón de los costarricenses. También recuerde que nos puede ver a través de Facebook en Noticias Colombia, y estamos a la espera de que llegue para esta entrevista en Por Tres Razones, y en vivo el presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Don Rodrigo Chávez Robles es el presidente número 49 de la República de Costa Rica, y bueno, nos ha dado gentilmente esta entrevista, nos ha seguido esta entrevista, que se ha trazado, como ustedes vieron, un poquitín, pero nuestro compañero Alan Arroyo, junto con el analista Mario Quirós, ya han estado un poco analizando todo el contexto dentro del cual se está realizando, se está dando esta conversación, el contexto político que vive el país, el contexto social que vive el país, y bueno, también le invitamos a que a través del 70-03-03-03, que es nuestra plataforma de WhatsApp, usted nos cuente qué es lo que más le importa, le interesa, le sorprende, le llama la atención, de repente también le gusta o le enoja, en esta soleada tarde de octubre, cuando ya empiezan a soplar los vientos decembrinos, ya empezamos a sentir esa brisa de diciembre en medio del calor, y bueno, ya prácticamente está llegando el presidente para conversar con nosotros acerca de tantos y tantos temas que yo sé que a usted le preocupan, le ocupan, le agradan, también son parte de la agenda cotidiana de nuestro país. Así es que usted puede empezar a hacernos llegar sus preguntas, sus preocupaciones, sus percepciones, y ya ha llegado aquí don Rodrigo Chávez, a quien le pedimos que por favor tome asiento y sea parte de Por Tres Razones. ¿Qué tal, don Rodrigo? Con permiso, doña Evelyn, un placer estar en su programa y bienvenida a la Casa Presidencial. Muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a usted, don Rodrigo, por aceptarnos esta invitación. Si gusta, toma los micrófonos de Colombia. Yo no sé si ya lo tiene abierto, lo tiene abierto, y de verdad que le agradecemos mucho que nos haya aceptado esta invitación para compartir con usted tantos y tantos temas que yo sé que a la gente en estos momentos le sorprenden, le preocupan, le ocupan y son parte de la agenda cotidiana. Bueno, eso se llama la vida, siempre llena de sorpresas, preocupaciones y ocupaciones, pero verás, es un placer recibirla en la Casa de los Costarricenses, a usted y a toda la audiencia de Tres Razones. Gracias, muchas gracias. Don Rodrigo, ya pronto, el martes, ustedes asumen la agenda extraordinaria de nuevo, lo que es el Ejecutivo, y leyendo un poco acerca de lo que son prioridades para ustedes, veo que Eurobonus y el Presupuesto Nacional 2023 son los dos proyectos que a ustedes más le preocupan en estos momentos. ¿Cómo tender puentes con un legislativo que está un poquito resentido, que está un poquito regego a la conversación por las mismas coyunturas que se han dado con ustedes, por esas mismas tensiones que se han originado? Bueno, yo no creo que haya habido tensiones y que los puentes haya que tenderlos porque el puente que nos importa es el bienestar de los costarricenses. Yo creo que la mayoría de los diputados tienen a Costa Rica en su corazón y le doy el beneficio de la duda a todos los demás. Lo que está pasando es que yo he venido diciendo de una manera muy vehemente, costarricenses, asamblea legislativa, sepamos que el 26 de enero hay que pagar mil millones de dólares en un bono que se vence así, pum, mil millones. Que en diciembre hay que pagar al guinaldo, que luego hay que pagar salario escolar, esos son gastos extraordinarios. Y que el gobierno de la república ha hecho una labor heroica en el presupuesto del año 2023, Banco de América se lo dijo así en una carta a los inversionistas, este es un presupuesto heroico. Y entonces yo lo que he estado llamando, haciendo un llamado es, vean, tenemos que pagar a guinaldo mil millones en un bono, salario escolar, intereses altísimos, y la opción es ir al mercado local o al mercado internacional. No hay otra manera porque el que no paga le quitan la casa y nosotros no queremos que a los ticos nos quiten el bienestar, la casa, que se nos vuele el tipo de cambio, que se nos vuelen las tasas de interés. Es un tema país, no es un tema político. Pero la política está también en las formas. Y ellos se sienten, yo he notado, ¿verdad? Y creo que todos hemos notado. Pero déjeme terminarle un poquito la cosa. Las formas, es un término relativo, porque ¿qué les molestó a los diputados? A los que me han expresado su molestia. Dos cosas. Una en Guanacaste, cuando íbamos a mandar el presupuesto a decirles, el tema eurobono no es un tema para jugar. De chapitas. De chapitas, ni jugar de... en ningún momento. No es un tema que se pueda arriesgar. Así de fácil. Y yo creo que todos nosotros sabemos que eso es cierto. ¿Verdad? Uno, no es un tema para jugar. Por favor, dense cuenta que una vez aprobados los eurobonos, todavía hay que contratar a los asesores financieros, los abogados, ir a hacer lo que se llama el road show, que es ir a hablar con los inversionistas, emitir, etcétera. Entonces, lleva meses. Por eso les dije desde entonces. Yo no dije, ustedes están jugando de chapitas. Yo dije, por favor, no escojan esto para jugar de chapitas. Se molestaron. En ese caso, yo creo que sí me disculpé. El segundo tema. Ocho diputados de la Comisión de Hacendarios, pusieron mociones y las votaron afirmativamente contra otros tres miembros de la Comisión de Hacendarios para quitarle a la cuenta del pago de intereses 86 mil millones. Y ahí sí, yo salí a una conferencia de prensa y dije, estos son los ocho diputados que hicieron esto, ese es el problema, votaron por estas mociones, este es el problema y a mí me parece irresponsable. En Costa Rica las formas dicen, ay, es que las formas hay que hablar, que no sea sincero, que se medio entienda. No, doña Evelyn, el pueblo ya cambió. El pueblo quiere que le digan las cosas como son, no como a alguna gente les gustaría que se las dijeran. Y esa es mi actitud. Yo lo conocí a usted siendo ministro de Hacienda. Sí, señora. ¿Qué ha cambiado en usted? Es que yo sí creo que a muchos costarricenses sí les importan las formas, y a los diputados sí les importan las formas. ¿Qué ha cambiado en usted, don Rodrigo? Nada. Desde que usted era ministro. Nada. A quien es hoy el presidente de Costa Rica, que decide comerse una bronca, que tiene que pasar por muchas instituciones, por muchos resellos, por muchos, ¿verdad? Por más resellos de los que hubo, ¿cómo dijo usted? Después de la Segunda República, usted le han resellado... Dos. A mí me han resellado dos de cinco. De cinco. Y están diciendo que me van a resellar tres de seis. Exacto. Muy pronto, ¿sí? ¿Qué ha cambiado en usted? ¿Y cuántas broncas se ha comido en estos seis meses? Vea, yo me estoy comiendo todas las broncas que haya que comerse por el bienestar del pueblo de Costa Rica. ¿Qué ha cambiado a mí? Me he ganado un par de librillas, seguro que sí, un kilo, un kilo y medio, pero yo volví a esta patria para servirla y no estoy dispuesto a considerar opciones como, por ejemplo, me dicen, ¿por qué usted no acepta 1.500 millones de dólares de eurobonos en lugar de los 6.000? La razón es que eso le costará al país miles de millones de colones porque las calificadoras de riesgo dicen el gobierno no tiene los 6.000 millones garantizados entonces le vamos a cobrar una prima de riesgo. Don Gerardo Corrales, una persona con la que yo tuve intercambios fuertes que en lo político, que es un excelente economista, le ha dicho a los diputados de liberación, le dice a la Cámara de Comercio, él siendo, hablando de mi partido, dice él, que el peor error que puede cometer la Asamblea Legislativa es no aprobar los 6.000 millones porque eso no tiene nada que ver con el gasto. El gasto se controla desde el presupuesto. Eso tiene que ver de dónde va a ir a buscar uno la plata para pagar. Y si uno la busca en el mercado local, el que va a sufrir, o la que va a sufrir, es la señora de Purral. ¿Y cómo le explica la señora de Purral por qué simplemente usted y los diputados no liman asperezas para que ella tenga una mejor calidad de vida? Yo le explico a la señora de Purral que esto no es un tema de egos, de asperezas, esto es un tema de qué es lo que hay que hacer. Imagínese usted, que usted sea médico, o que usted sea, hablemos de una pareja o expareja que tiene un niño en común. Y una de los, la señora, podría ser el ejecutivo en este caso, le dice al exesposo, mire, hay que operar a este niño con urgencia y hay que llevarlo al hospital ya. Y el marido le dice, no, es que usted no me habla bonito. Eso es lo que está pasando. Porque la urgencia, eso no sería aceptable. Eso es lo que está pasando en su pregunta, yo no estoy diciendo que eso es lo que está pasando con la asamblea. La urgencia de dos personas responsables es llevar a ese niño o a esa niña al hospital porque está enfermo. ¿Cómo se habla en ellos? Ese es un tema importante, pero no es lo esencial. Entonces, que a mí me vengan a decir, ay, es que yo no voy a votar por lo que es correcto por Costa Rica porque estoy resentido, etcétera, yo digo, yo entiendo. Pero, ¿es eso maduro? ¿Es eso visionario? ¿Es eso lo que un líder o lideresa de un país debe hacer? ¿Usted sabe la respuesta? El pueblo de Costa Rica la sabe también. ¿Ha sido maduro no darle el apoyo a doña Laura Chinchilla para el puesto del BID? ¿Cuáles son los criterios? Doña Abelín, vea, yo soy una persona que le gusta la precisión en el idioma. Sí. ¿Qué tiene que ver la madurez con apoyar a una persona que vaya en puesto? ¿Qué criterios utilizaron? Quitemos la madurez de por medio. Vamos a la actualidad, que es una noticia que nos llega a nosotros ayer a las seis de la tarde. ¿Qué criterios se utiliza para no darle el apoyo en un puesto como el Banco Interamericano de Desarrollo? El criterio es el mismo que forma todas las decisiones de política pública de este gobierno, el interés nacional. Así de fácil. Yo, mire, ese es un puesto sumamente competido. Yo no, de hecho, acabo de hablar con tres presidentes hoy, que están haciendo lobby para ese puesto. es muy competido porque tiene poder, no estoy diciendo que ese es el caso de doña Laura, es un puesto que en salario deben ser 25 millones de colones al mes, más beneficios, otros 10, 12 millones de colones al mes, la casa se la dan, es una casa que el alquiler debe costar 8 mil dólares al mes, etc. Entonces, los países y las personas que influyen a los presidentes de los países quieren ese puesto. Claro. Entonces, hay mucha competencia. Es un puesto complejo de obtener porque hay que ganar dos elecciones. Una, que es la elección de los países, que 15 países de los 28 que tienen derecho a voto, voten y digan va a ser doña Evelyn Fackler. Al mismo tiempo, para que doña Evelyn gane, tiene que la mitad del capital accionario votar por doña Evelyn. Resulta que Costa Rica tiene 0.04 del capital. Estados Unidos tiene 30, Brasil debe tener 11, 36 por ciento, Argentina debe andar por ahí, México 7. Saque cuentas. además, yo he conversado con todas las contrapartes, con el Tesoro Americano, con el Departamento Estado Americano, con mis colegas regionales, el Ministro de Relaciones Exteriores, yo le encargué, don Arnoldo, usted va a ir a Argentina, a la reunión de CEPAL que está ahí, usted va a ir a la reunión de la de la Convención de Estados Americanos y usted va a sondear, no hay ambiente. Entonces, esto no es un tema de madurez, es un tema de, además, hay otros temas, estamos a punto de entrar a la Alianza del Pacífico y México, Chile, Perú, etcétera, ven todo el panorama de relaciones internacionales, incluyendo el BID, en una sola unidad. Entonces, hay que hacer negociaciones y, dada la muy baja probabilidad de un voto de 0.04 de capital, cuando los gigantes están peleando, etcétera, dijimos, como costarricenses, ¿qué le conviene al país? Echarse una bronca, gastar dinero empujando a una persona que no va a llegar, sacrificando otros objetivos e intereses nacionales para una persona que, por sí, tiene la probabilidad de no bajar de llegar. Entonces, es un tema de madurez, es un tema de realismo. ¿Ese fue el criterio? Se los estoy contando, sí, todo ese proceso de razonamiento fue lo que ocurrió. ¿La Alianza del Pacífico le va a traer réditos a la señora de Purral o únicamente a los grandes productores? Al revés, únicamente nada a los grandes productores, la competencia a lo único a quien le trae réditos es únicamente a la señora de Purral, nada más. Los grandes productores, cuando usted se abre al mundo, tienen que competir vía eficiencia, precio, etcétera, para ser quien le vende más barato a la señora de Purral. El cerrarse económicamente lo que ha hecho es que los costarricenses por generaciones en medicinas, en arroz, en agroquímicos, hayan pagado la señora y los señores de Purral muchísimo más para ser muy ricos a quienes han tenido conexiones políticas, a quienes financian campañas, a quienes hacen decisiones de política pública en casas privadas tomando whisky con los políticos. La Alianza de Pacífico es para usted, señora Purral. Pero, don Rodrigo, usted para hacer su campaña no hizo nada de lo que acaba de mencionar. pregunto. No hice nada en la campaña, no entiendo. No, pregunto, usted no se reunió a tomar whisky con otros financiistas, usted no tuvo reuniones con patrocinadores, usted no hizo lobby. No, no, vamos a ver, doña Evelyn, por supuesto que uno tiene que reunirse con todo el mundo incluyendo ahora como presidente. No, antes en su campaña. No, no, durante, antes, durante y después de la campaña yo me reúno con todo el mundo. Yo no me reúno a tomar whisky y tomar decisiones de política pública. Pongámosle un impuestico al arroz que les acaban de meter cinco mil millones de pesos de multa por acciones colusivas. Pongámosle un impuesto especial a esta bebida para proteger a esta empresa. Démosle un permiso a este medio sin cumplir con los requisitos, etcétera. Eso es lo que yo hago diferente y usted lo ha visto en las encuestas y en las redes sociales. Y no las voy a dejar de mencionar, usted tiene un 84% según la encuesta de la Universidad de Costa Rica, no voy a decir de popularidad sino de una valoración positiva como un líder que ha sido eficiente, que es eficiente y de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso con la Universidad? El subrayado, no, usted lo dijo subrayado y en negrita y de la Universidad de Costa Rica. Yo le entiendo. Yo le entiendo. Se queda bien, pero lo que quiero decirle… No, no, yo sí le entiendo y la gente también le entiende. No, 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 yo soy egresada de la Universidad de Costa Rica. Yo estuve ahí también. De ninguna casa pagada, de ninguna encuestadora privada. De acuerdo, bueno, dejémoslo ahí. Sí. Lo que le quiero decir, don Rodrigo, es que usted ha hecho alusión a medios, yo no, yo no, no lo traía específicamente, aunque sí lo traía. Lo traía implícitamente. Qué bandido, doña Evelyn. No, no, señor. Vamos a ver. Se lo digo de buen carácter, estamos bromeando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Y se lo pregunto también de buena línea. Con respecto al Parque Viva, con relación a los estadios, como el Estadio Zaprisa o el Estadio de Alajuela. Ay. No sé, explíqueme. Hay una gran diferencia, Y le pido que me lo explique. Pero una enorme diferencia. El Parque Viva nació con un pecado original. Cuando lo hicieron un centro de conciertos, no cumplían en ese momento con la ley, las obligaciones, para proteger la vida de los vecinos ni de quienes venían. El Estadio Zaprisa, cuando lo construyeron, cuando usted y yo estábamos chiquitillos, ese estadio en ese momento cumplió con todas las reglas que estaban en el papel y en la ley costarricense en aquel momento. ¿Ve la diferencia? Solo que conforme avanzó la regulación en los Estados Unidos y otros, fueron subiendo, cambiando, moviendo la cancha, cambiando las reglas a medio partido. Le dijeron en el gobierno en el gobierno pasado, ahí ahora ya no, de cómo no, si yo nací, yo estaba en orden. Ah, sí, pero es que no vamos a cambiar las reglas, antes se podía patear con la pierna izquierda para hablar de fútbol y ahora no. Ah, pues es que yo soy zurdo. Ah, no, es que ya no. Mientras que el otro nació en pecado, por decirlo de alguna manera. Entonces, como mi gobierno es un gobierno de legitimidad, dijimos, si está bien, usted nació bien, cambiaron las reglas, le vamos a dar tiempo de adaptarse a las nuevas reglas. Usted nació mal, no tiene las condiciones mínimas. Entonces, el día que se muera alguien ahí, yo no lo voy a tener en la conciencia. Dios no quiera, Dios no quiera. El día que haya un incendio, en uno de esos tres pueblitos que están ahí cerca de la Guásima que tardan, según los bomberos, 50 minutos en quemarse completo. ¿Y en el Pedregal, por ejemplo? Pregunto. En el Pedregal los permisos se entregaron más en orden. Y además, yo no he analizado el caso Pedregal, del parque vivo así. Pero, don Rodrigo, es que hay un antecedente. Usted dice, cuando usted gana las elecciones, usted dice, somos un tsunami de destrucción. Eso no fue cuando gané las elecciones, eso fue durante la campaña, cuando insultaron a doña Pilar Cisneros Garro de una manera descarnada y respetuosa, esos dos medios. Nada más. y sí, yo soy un hombre de pasión y yo estaba hablando de un tsunami político y el tsunami ocurrió. Yo era un candidato que nadie daba un peso, un colón, un centavo. Tanto sí, vea, tanto sí que la asamblea de liberación nacional, lo dice el excandidato de liberación nacional, creíamos que la segunda ronda era contra Fabricio Alvarado. Sí, por eso, no daban un peso por mí. Vea, no tenía una estructura partidaria vieja, no tenía plata, no tenía mandos, ¿cómo se llama eso? líderes sectoriales, no tenía una asamblea de cuánta gente está en liberación, etcétera, no tenía deuda política, tenía los medios en contra. Nadie decía que iba a ganar y atacaron a Añapelar cieneros ese día y yo dije sí, va a haber un tsunami aquí, está hablando de un tsunami político. Ahora, ocurre y sucede, como dice alguna gente, me hace muchas gracias esa frase, ocurre y sucede de que de un momento a otro hay una denuncia hay un concierto de Karol G o Karol G como le llaman alguna gente donde una niña sufrió dentro de una ambulancia y hubo que sacar, mover carros la gente, alzar los carros y gracias a Dios no era un caso de una emergencia. Cuando yo vi esos videos, cuando los bomberos me dicen no tienen hidrantes, cuando me dice el director del Benemérito Cuerpo de Bomberos y la presidenta de la Benemérita Cruz Roja y la policía de tránsito y el Ministerio de Salud, ¿sabe qué, Rodrigo? Si ahí se quema una casita, en 50 minutos se va el pueblo entero y está en el récord. Pudo haber sido parque viva, parque aquello, parque esto, no me dio o no en mi conciencia, yo no voy a permitir que pese el futuro económico ni la vida de personas. ¿No fue una sacada de clavos? Obviamente no, yo no tengo espacio en mi corazón para clavos, no es que yo ando muy ocupado. Yo sé, pero lo hemos escuchado acuñar la frase prensa canalla. No, eso lo acuñó don Juan Diego Castro y otros. Y vea don Rodrigo, prensa canalla. Yo no tomo crédito que yo no merezco, eso lo acuñó otra persona que crió la frase. Pero es que ¿qué significa prensa canalla? Cuestionar, vea yo no estoy cuestionando a usted porque esa es mi labor y yo creo que bienvenida. Doña Pilar, si doña Pilar que es cercana a usted estaría de acuerdo también. ¿Qué significaría prensa canalla? No cuestionar a una persona que está en una función pública no es un periodista. Pero es que primero, yo desde que fui electo presidente yo no he usado ese término ¿verdad? Nunca. Lamentablemente sus seguidores cada vez que nosotros nos referimos a usted si la acuñan. Y entonces eso hace que habrá que preguntarle a ellos por qué. Sí, don Rodrigo, entonces eso hace que haya una sociedad costarricense que esa es mi siguiente pregunta. Pero vamos, entrémosle a eso. Entrémosle a eso. Porque a mí eso es como yo estaba en el colegio y había muchachos de mucho liderazgo muy inteligente a los que los otros seguían y entonces a él los sentaban en primera fila porque era tequioso pero cuando los otros se portaban mal decían si no se portan bien echamos a fulano a la clase y el tipo ahí sentadito y ese era yo. Ese era usted. Sí, mi profesor. Seguro que sí. El cura decía Chávez está en primera fila y está bien portado. Si no se portan ustedes bien lo he hecho a él de la clase. Y yo, pero ¿por qué? Ah, entonces vea. ¿Algo habrá hecho don Rodrigo? ¿Algo habrá hecho usted? No, es que esos curas alemanes eran como yo. Lo que funciona hay que hacerlo. dentro del marco de la ley y la moralidad. Entonces usted me dice de ahí cada vez que yo lo cuestiono usted me dice en prensa canalla. Pues sí. ¿Usted no se ha preguntado por qué? No señor porque me parece injusto. Le voy a explicar. No, no, no. No que sea justo. No, eso es una valoración. Es un juicio de valor. Usted objetiva y racionalmente no se pregunta. Yo no sé si será tan cierto por qué hay gente a la que si cada vez que abre la boca le dicen prensa canalla. Personas y algunos medios. A mí me duele. Pero ellos no se preguntan por qué. Ya que ustedes son los que los afectan deberían tener un pensamiento no, porque tal vez no tengan nada que criticar. Un análisis. Una autocrítica que hacer. Un análisis. ¿Por qué usted cree? Doña Evelyn. Bueno, yo pienso que hay gente donde digo que está tan contenta con su gestión así como hay gente que está descontenta. y que siente que cuando usted le cuestiona se le está atacando cuando hay una gran diferencia. Una cosa es cuestionar y otra cosa es atacar. A mí me pueden atacar lo que quieran desde la prensa, me pueden cuestionar lo que quieran y yo solo una cosa les pido. no, el derecho de respuesta. Nada más. Es lo único que pido. Y ahí hay gente que los levantado, supongo. Ni siquiera lo consideran. Y para eso está el derecho de respuesta. Yo tengo un programita que se llama la conferencia de prensa y le digo programita porque es una obligación de rendición de cuentas. Yo tengo esa rendición de cuentas los miércoles y ahí es donde yo doy respuesta. Y eso es lo único que hago. Pero, está bien, ya le acepto perfectamente la respuesta. Gracias. Ahora vamos a la otra, don Rodrigo. Una sociedad muy polarizada donde están los buenos y los malos. Los canallas y los que no son canallas. Y usted es el líder de esta sociedad. ¿Cómo hacemos para buscar? Me duele mucho. ¿Cómo hacemos para buscar la unión cuando todo está carísimo? ¿Cuándo la inflación es altísima? ¿Cuándo estamos emproblemados, estamos complicados? Y lo último que deberíamos estar haciendo es estarnos agarrando unos contra otros. Pues yo no podría estar más de acuerdo ni ser más vehemente en endosar, apoyar, validar esa declaración que usted acaba de hacer. entonces, ponernos a hablar de los eurobonos de que me dijo que estaba abogando esto, que yo diga los nombres de los diputados que hicieron un acto público, que no es un secreto ellos propusieron. Y que digan que por eso no se puede llevar al niño al hospital o traer el tratamiento adecuado, ahí entonces yo creo que todos nos deberíamos ver en el espejo. y si a mí me duele, usted lo dice, hay un 80-20, un 84-16, cualquiera que sea el número, a mí esos números oscilan, 70-30, en el que una gran parte de la sociedad dice estamos viendo que este gobierno se porta, está haciendo las cosas que nosotros hemos estado clamando por años y vemos a otras minorías obstaculizando, eso es lo que ellos dicen, hay cosas que a mí me resienten, me ofenden, aunque no sean, aunque se digan contra mis adversarios, porque en política no hay enemigos, hay adversarios, yo no, cuando yo jugaba a fútbol y podía, yo nunca agarré a golpes ni me enojé con quien me quiera quitar la bola, ¿por qué? porque es el juego, ni con quien me quiera meter un gol. Rodrigo, usted sabe que Colombia es muy deportiva, permítame que lo saque del tema un momentito, un segundito, si estuviéramos en una cancha de fútbol, ¿qué sería usted? ¿un portero, entrenador, defensa? Nada, porque tengo la rodilla hecha leña, a mí, jugando fútbol a los 40 años, cuando todavía me creía potro, me mandaron al hospital y esta rodilla izquierda, ya yo no puedo patear pero ni el tarro y por eso no lo hago. ¿Pero por su personalidad? Por mi personalidad, podría ser varias cosas, una sería porrista, otra, en la posición que calce, yo lo que quiero es cambio, yo el juego que estoy jugando es el futuro de este país. ¿Qué cambio, volvemos al país, permítame, usted dice que es muy cuidadoso con el idioma y yo se lo respeto. Preciso, no cuidadoso. Preciso, señor. ¿Qué cambio o qué logros se han dado en estos seis meses cuando usted dice que se come la bronca y que va a ser un cambio y la gente vota por usted y ojo, vuelvo a los números, hoy más gente votaría por usted que la que votó. Hipotéticamente. Sí, hipotéticamente sí, según los números. Pero yo quiero saber qué cambios ha logrado hacer. Mire, el primer cambio es lo que usted acaba de mencionar. Yo veo un pueblo con esperanza. ¿Pero qué se ha hecho? No, eso es un gran logro. ¿A usted no le parece? Sí, señor. Que un pueblo que decía que el 15% de ese pueblo no aprobaba la labor del presidente ni del Congreso, es decir, solo el 15%, un pueblo que veía el horizonte oscuro y nuboso y ahora dice está el clima muy duro pero vemos que la ruta del arroz, la ruta de las medicinas, haber bajado la electricidad 30% y que el ICE haya pasado de perder 220 mil millones de colones al año a ganarse de agosto para acá perdón, sí, de agosto para acá 45 mil millones la apertura de la 5G el rompimiento de los monopolios de los colegios profesionales pero eso no se le hizo hay una medida cautelar vamos a ver se hizo y llega y el juez ahí es donde yo digo costarricenses tengamos paciencia porque vamos a ocuparla y el juez no se aprobó usted me dice que ha hecho y le estoy dando la lista siga adelante firmamos el decreto que un juez haya dicho a la tarifa de un arquitecto el 8% del edificio que vale 50 millones de dólares es un salario mínimo 8 por 5 40 4 millones de dólares por diseñar un edificio eso es un salario mínimo hay gente absurda pero que vio la gente que al colegio de abogados si hemos logrado que le rechazaran el recurso para que cuando la señora PURAL vaya a comprar una casita ya pueda negociar los costos notariales y no que le digan no aquí está la tabla cállese sigo por favor todo la reforma en aduanas que estamos haciendo vea todo la gente lo está viendo pero el arroz todavía no ha bajado claro que sí ya bajó de precio en algunos supermercados vamos a ver es que ahora el precio está en libre competencia antes no se podía hacer una promoción de fin de semana en el arroz era prohibido por ley el ministerio si usted si el supermercado X quería vender arroz más barato le caía al ministerio de economía industria y comercio a quien defendía el estado costarricense y ahora usted ve todas las promociones fines de semana le añaden un paquete de frijoles le ponen un aceite eso era prohibido que por cierto están carísimos los frijoles bueno acabamos de declarar el desabasto todo está carísimo todo está carísimo el índice mundial de precios de alimentos nosotros somos el quinto creo en la OCDE hay cuatro para arriba y otros para abajo pero todo está carísimo y por qué está carísimo porque no tenemos el muelle de caldera funcionando y de acuerdo a la cámara de comercio doña Mónica Cegnini hay productos de consumo aquí que valen 30% más de lo que valdría si caldera funcionaría bien ok ve que todo estaba chocho entonces chocho esa es la palabra y ahí es donde la gente usted me dice ¿qué ha hecho? todas esas cosas los decretos que firmamos ayer los rompimientos de cuellos de botella la gente dice mira por primera vez en muchísimos años y reitero eso eso tenía fecha lo de los rompimientos de cuellos de botella para ayer para el lunes sí señora y se llevó a cabo se llevó a cabo y estamos tabulando para informar lo recibimos el lunes en la noche yo se lo pregunto en buena lit usted me pregunta todo en buena lit y aunque sea mala lit no señor ese es su trabajo y yo lo respeto no se preocupe su trabajo es gobernar vea don Rodrigo gracias el asunto con los decretos es el siguiente tienen que pasar bueno tienen que ser firmados tienen que ser aprobados eso se lleva su tiempo yo lo entiendo pero la gente tiene la impaciencia del costo de la vida de que no le alcanza la plata y bueno yo entiendo hay una guerra entre Ucrania y Rusia y todo pero mientras tanto ¿qué? mientras tanto está pendiente reactivación económica y está pendiente desempleo mientras tanto estamos dándole a partir de la semana entrante subsidios por costo de vida a las 111 mil familias más pobres de este país cortamos el gobierno se sacrificó en otras áreas para dentro de la regla fiscal darle 60 mil colones por mes por tres meses como alivio provisional a las 111 mil familias más pobres de este país ¿esto requiere de la aprobación de los diputados? ¿eso va por decreto? ya va ya está eso está listo empezamos la semana entrante no, los diputados no aprobaron eso yo por ejemplo les digo a los productores del arroz que tuvimos un tema ahí con el CTP el arroz sí, con el CNP el lunes el CNP, perdón ya empezamos a recibir el lunes otra vez el arroz pero la compensación para ayudarlos en el periodo de transición con la nueva política ahí está pegada en la comisión de agropecuarios ok ¿me entiende? es que no todo lo controla el ejecutivo esa compensación nosotros no la podemos dar entonces el estilo suyo sería gobernar por decreto mejor pregunto no es un estilo el estilo suyo es patear con los pies en el juego de fútbol esas son las reglas el estilo suyo es meter las manos no es que eso no se puede yo no tengo un estilo de gobierno yo tengo un objetivo y dentro de ese objetivo hay reglas existe la constitución existen las leyes existe el papel de la asamblea legislativa como formulador de leyes y al gobierno en ciertos campos específicos como la regulación del arroz como la regulación de las tarifas de los colegios presionales la ley le da la potestad de decretar las medicinas pero no han bajado don Rodrigo ¿cómo que no han bajado? todavía no porque no ha empezado la importación paralela tuvimos que dar no, si han bajado uno fíjese en las encuestas del MEIC voy a fijarme voy a fijarme bien pero en todo caso dimos cuatro meses porque vea con importación paralela las aduanas tienen que tener la lista de medicamentos que puede traer cualquier persona más barato de otras partes ahora usted no puede traer un medicamento por DHL o por servicios de paquetería porque se lo paran en la aduana entonces a la aduana hay que darle la información de que puede entrar que no puede entrar dimos cuatro meses pero vea tenemos que usted es una mujer más experimentada 40 años de retroceso 30, 20 dígame usted la varita mágica abra, cadabra por eso le pregunto si esto está tan entrabado si esto está tan entrabado ¿le ha funcionado más a usted como líder el decreto? a mí me ha funcionado lo que lleve resultados hemos mandado muchas leyes ya de reforma al estado MOP quite CONAVI quite COSEVI quite CTP juntas directivas en cada una de esas ahí están el congreso yo no puedo por eso en el congreso se entraban pregunto en el congreso se entraban yo las mando mandamos la del MINAE ayer mandamos la de las instituciones como el IMAS el CONAP y eso mandamos a cerrar al congreso para que el congreso lo apruebe 15 entidades organismos adscritos mientras tanto nosotros seguimos mandando produciendo esas leyes ahí están y en el área en que tenemos competencia de autoridad legal para emitir un decreto lo emitimos entonces no es que yo prefiera zapato izquierdo o zapato derecho para la caminata que tiene que hacer el país necesitamos los dos pero a veces se nos traba uno más que otro pero yo mientras haya la posibilidad de mejorar algo por decreto lo vamos a hacer y mientras haya la posibilidad de que el congreso actúe con una ley que nosotros enviamos se las vamos a mandar porque en la aritmética legislativa para que les aprueben más proyectos volvemos a la relación con el congreso tiene que haber buena relación con el congreso volvemos a lo de la mamá y el papá con el chiquito para que puedan llevar al chiquito hacer las diligencias de que tienen que ir en pareja o tienen que ir en una buena yunta pero vamos a ver que sea uno egoísta de ahí usted está argumentando que anteponer el orgullo personal de uno de los dos miembros para nada no es que eso fue lo que me sonó a mí por eso le pregunto yo respeto al congreso pero les dijo irresponsables porque lo fueron pero es que hay cosas que también a veces en ciertos marcos políticos tal vez no son de buen recibo a nadie le gusta que le digan irresponsables lo sea o no entonces usted vamos a ver usted piensa que hay legitimidad en que alguien que se va al casino a jugar la plata al alquiler y le digan irresponsables se ofenda obviamente es un ejemplo extremo no ahora usted piensa que no es irresponsable quitarle a la partida de intereses que eso depende de un default para darle asociaciones de desarrollo comunal del cantón que yo represento yo le dejo la respuesta no 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 le entiendo su punto le entiendo su punto yo lo que digo es que en el medio estamos todos nosotros usted me entiende el medio pero yo no entiendo el suyo yo lo que estoy diciendo yo lo que estoy diciendo es que para que a usted le aprueben los proyectos o para que el legislativo le aprueben los proyectos pareciera ser muy importante a acoger las formas del legislativo de ahí y empezar usted lo que me está diciendo no que yo lo que pienso usted lo está diciendo en bonito porque yo no sé hablar bonito que el legislativo me va a extorsionar ay espero que no para que yo eso lo que esperaría yo que no don Rodrigo no no pero eso fue lo que yo le entendí pero a mí lo que a mí lo que me preocuparía lo que me preocuparía es que le condicionen una buena relación a mí también y al pueblo de Costa Rica le preocupa muchísimo que le condicionen que yo llegue de hablar de la manera que ellos quieran para hacer lo correcto para el país yo no creo que estemos ahí doña Evelyn y que Dios nos agarre confesados si a eso llega la actitud del congreso que no creo yo creo que esa gente es más racional si por ejemplo pues habrá de todo porque son 57 no no yo si hay de todo pero hay unos poquiticos de todo y la mayoría son de lo que el pueblo necesita vea la declaración de José María Figueres eso se retrató de cuerpo entero y dijo yo no estoy politiqueando pero yo quiero dar el contexto a los costarizantes dijo no hay que apoyar al gobierno de Chávez porque pues si le va bien perdemos las municipales por eso le digo que hay de todo don Rodrigo yo le estoy estamos de acuerdo yo le estoy dando un ejemplo de todo y eso es Churchill Winston Churchill decía una frase que para mí me parece maravillosa la diferencia entre un político y un estadista es que el político está pensando en las siguientes elecciones y el estadista en la próxima generación en las generaciones que sigue no en las elecciones que sigue yo creo doña Evelyn comparto el temor enorme que usted tiene que tiene el pueblo de Costa Rica que vayan a extorsionar sobre formas y sobre negocios laterales o intereses laterales el bienestar del país la diferencia es que yo soy optimista que al final del día el congreso de este país los y las diputadas van a ser volvemos al principio lo maduro usando su palabra lo patriótico lo correcto y lo honorable que nos enojamos si las parejas se enojan volviendo al ejemplo en chiquito pero al final independientemente de que estemos en la bronca más grande vamos a agarrar el chiquito y hacer lo que hay que hacer correcto por esa bebé hablemos de broncas que es la seguridad una bronca bien grande la seguridad nacional si claro ¿le parece? absoluto con un corte el 26 de octubre el OIJ registra en el año 508 homicidios en el 2021 en el mismo periodo la cifra era de 478 es decir 30 menos de mantenerse en el promedio actual el 2022 podría cerrar con más de 600 casos una barrera que no se rompe desde el 2017 ¿cuál sería don Rodrigo la estrategia del gobierno para combatir estos niveles de violencia? que yo sé que a usted le preocupan a todos y me entristece vea la este la Organización Mundial de la Salud dice que cuando hay un número mayor de homicidios o cierto número de homicidios por cada 100 mil habitantes hay una crisis de salud nosotros en el Roble Punta Arenas en Chacarita en Cieneguita tenemos un múltiplo de eso no es una crisis de salud y quienes mueren sobre todo hombres jóvenes que no encontraron nada más que meterse en las drogas cuando yo fui ministro de Hacienda doña Evelyn yo dejé un proyecto traje un proyecto de Costa Rica que se llamaba Hacienda Digital todavía se llama lo engavetaron por dos años y medio ¿por qué lo saco en este contexto? porque ahí venían los escáneres para evitar que Costa Rica siga exportando cocaína y había que comprarlos comprar un escáner es comprar una pantalla de televisión muy cara carísima millones de dólares pero lo mismo en esencia y lo engavetaron dos años y medio y ahora esta tarde tengo una reunión para ver cómo aceleramos ese proceso de comprarlos la mayor cantidad de esas muertes ocurren por el narcomenudeo y si nosotros seguimos siendo un puerto de exportación de drogas esa violencia va a continuar entonces ¿cuál es la la estrategia? la estrategia no es evitar que venga la cocaína porque es imposible sería falta de realismo tenemos una frontera muy porosa la única estrategia que puede funcionar es evitar que salga la cocaína porque ahí es donde está la ganancia si la cocaína no sale aquí no la traen si no traen cocaína no hay los volúmenes de narcomenudeo que hay porque los traficantes mayoristas pagan en la droga le dicen vaya a véndala usted y ve qué hace con la plata y esa es la estrategia pero tenemos años de atrás desde 2004 hay una ley que dice que Costa Rica tenía que tener escáneres en todos los puertos en todas las entradas es una de las cosas que me hace mucha gracia doña Evelyn yo no sé si usted ve las conferencias de prensa si las veo todas bueno usted se da cuenta que yo siempre que me dicen muchas gracias esta solución le pregunto a la gente cuántos años lleva esperando en la mayoría de los casos dicen 3, 4 gobiernos 20 años 30 años este es uno de esos casos y me duele me parte el alma pero soy realista si no ponemos el equipo si no tomamos control de los patios de APM que todavía estamos negociando si no ponemos buzos cámaras botes lanchas patrullando y drones vamos a seguir exportando cocaína por ejemplo está la tasa de homicidios más alta 33 por cada 100 mil habitantes imagínese eso es tres veces la tasa que dice la Organización Mundial de la Salud son 11 por cada 100 mil que representa una crisis de salud pública tres veces ¿cuál sería el plan de acción para atender la inseguridad y la violencia en esa provincia? ya le dije evitar que salga la cocaína poner más de patrullas asegurar el puerto con tecnología inteligencia usted no ha visto que ayer sacó no sé si fue semanario universidad o el extra que los decomienzos han aumentado en un múltiplo enorme desde el 8 de mayo bueno el camino más largo del mundo empieza con un paso doña Evelyn y eso es lo que la gente está notando el cambio multiplicamos por mucho el número de comienzos que es que el flujo de cocaína está aumentando no es el mismo nada más que estamos haciendo un esfuerzo más sincero nos preguntan aquí qué ha pasado con los pequeños productores de arroz con la seguridad alimentaria con los decretos que usted menciona y se los han traído abajo bueno son varias preguntas según los productores pequeños de arroz les hemos comprado 6 mil toneladas el lunes volvemos a recibir el arroz al precio prometido estamos esperando que la asamblea legislativa apruebe la compensación de 300 mil colones por hectárea por año durante el periodo de transición y gracias a Dios no van a perder la cosecha le estamos montando los paquetes tecnológicos para aquellos que no tengan la escala la tecnología para seguir en arroz pero que se muevan a cosas como el cáñamo y otra serie de productos innovadores entonces eso es lo que está los decretos que se han traído abajo bueno no se han traído abajo ninguno ha habido medidas cautelares contra como le decía el 8% que se gana un arquitecto mínimo en un edificio porque un juez pensó que eso era un atentado contra salario mínimo y ahí obviamente una confusión de elementos ¿cuál era la otra? nos preguntaban por los pequeños productores ya le dije ajá vamos a ver si la perdimos por aquí los decretos los decretos y lo del decomiso ah no aquí está mire cocaína decomisada aumentó en mil trescientos setenta y seis por ciento eso es diez veces o más vamos a ver aquí está la que le estaba haciendo seguridad alimentaria tenemos seguridad alimentaria aquí hay de todos los productos me gustaría ver una agricultura de mayor valor agregado sin duda no es lo mismo comprar bananos producir bananos para alimentar cerdos por ejemplo que hacían los vidillos de antes o como digo yo con cariño mis abuelos y mis abuelas que exportar chips que llaman en los mercados sofisticados a Europa con muchísimo valor agregado y entonces eso es lo que queremos ver con la agricultura ayudando durante la transición hay una pregunta sobre vacunación don Rodrigo un aspecto que a mí no me queda claro y es hay un momento en el que usted dice que no se va a vacunar obligatoriamente a ningún niño que se va a proteger la resolución de la sala cuarta que habla del consentimiento informado de los padres pero cuál es la resolución de la sala a la que usted se refiere vea yo de números si usted me pregunta el número la resolución número sala cuarta 13.500 de tal fecha no sé hay resoluciones un poco contradictorias con la vacunación con la vacunación hay resoluciones que dicen que los padres tienen que dar el consentimiento informado ahora tenía un tema ahí con el PANI que dice que la sala cuarta ha emitido que el gobierno tiene la autoridad para vacunar bueno cómo me baila usted ese trompo en la uña si por un lado el papá dice que no la mamá los custodios y por otro lado dicen que si tiene la autoridad qué difícil tenemos una comisión nacional de vacunas que es bastante problemática en ese sentido ellos contrario a las recomendaciones de la organización mundial de la salud y a las recomendaciones de la organización panamericana de la salud pone a Costa Rica en un puñado de países como Tayikistán y otros en la obligatoriedad absoluta en Estados Unidos no es obligatorio en Suiza no es obligatorio en la mayoría de los países europeos no es obligatorio nosotros hemos reincorporado a gente en la caja costarricense de seguro social donde los habían echado o les habían suspendido el salario y el acceso porque no se habían vacunado buscamos un arreglo usted lo sabe y vivían aquí afuera y buscamos lo razonable entonces es un tema muy complejo a mí me dicen es que usted prometió quitar la vacuna obligatoria vea yo lo que dije es yo no estoy de acuerdo y estamos haciendo lo posible por imponer la racionalidad y la lógica pero hay grupos la comisión de vacunas es acérrima y yo digo yo no soy médico pero si la organización mundial de la salud la mayoría de las autoridades sanitarias de países europeos dicen esa no es la manera de ir y aquí un grupo comparativamente pequeño de profesionales que no tienen recursos es que tiene que ser obligatoria ¿de qué fregado? eso es lo que digo yo todos los días vea que fregado vea se lo pongo así se lo pongo así don Rodrigo usted dice que Costa Rica desde que cuando asume en mayo no es ingobernable no es un país ingobernable no lo es yo lo estoy gobernando creo sí, usted lo está gobernando pero usted se topa con esos grupos los magistrados usted dice que está dolido con ellos que está decepcionado de ellos se topa con este grupo de la vacunación que está dolido con ellos con algunos grupos poderosos que también está dolido con ellos no será ingobernable don Rodrigo pero habrá grupos con los que usted se irá topando que le irán poniendo piedras en el camino y Costa Rica tal vez no ingobernable será pero difícil de gobernar yo veo que sí es absolutamente y yo eso lo dije ¿por qué cree el eslogan? ¿usted cree que a mí me gusta comer bronca? yo no sé su personalidad para mí es un enigma porque le soy sincera que era mi otra pregunta ¿este que vemos en la conferencia de prensa es un personaje o es Rodrigo Chávez? ¿cómo, cómo, cómo, cómo? no le entiendo yo no creo que haya un holograma ahí es que no yo soy el que me paro ahí no crea es que un hombre que vivió 35 años fuera de Costa Rica de repente es muy tico 36 no es que uno es de donde viene no por dónde pasó a mí no se me quita el hablado nunca se me va a quitar yo crecí en el barrio La Soledad en San Antonio de Arranca en Aranjo mi papá le manejaba unas fincas a unos gringos en guapiles etcétera si alguien tiene a Costa Rica en el corazón en sus venas la manera de hablar yo sí saqué doctorados y me senté con presidentes y comí en palacios y lo hice bien usted me pone a mí 18 cubiertos en un plato de mesa y 6 vasos viera que me hace la etiqueta como un baile sin embargo usted puede sacar al tico de Costa Rica pero nunca le puede sacar a Costa Rica del corazón del tico y ese soy yo por eso a mí me hace mucha gracia yo tengo amigos que se van para España así meses y vienen volviendo a Orza mira oye pues ven joder yo soy así cada ser humano tiene la diversidad y eso es bello de ser como quiera ser y yo soy respetuoso yo nací tico vivo tico aún viviendo y trabajando en 42 países y si Dios quiere voy a morir tico y si como es que decían los mexicanos si muere lejos de ti que digan que estoy dormido porque Costa Rica nunca salió pero en que estábamos en que yo era un holograma en las conferencias no, no, no vamos a ver no, no lo que le estoy diciendo es que usted dijo que no era ingobernable pero sí es muy difícil si hay muchos grupos si hay muchos grupos que usted ha manifestado que se siente decepcionado con ellos sí pero doña Vilén vea Angela Merkel una mujer que yo admiro y que la acusaban de lo mismo que me acusan a mí desde hablar muy directo de que el congreso el parlamento autoritaria bueno y fue los alemanes le dieron muchísimos años de autoritarismo si es que es así no, pregunto la acusaron de autoritario de que le hablaba fuerte al parlamento alemán y les decía usted el ministro tal usted el otro esa señora que creció en la Alemania comunista en la del este era física de profesión una mujer indomitable decía vea en esa sinceridad que a mí me gustaría pensar yo comparto con ella el político que le diga a usted decía ella que se encontró sorpresas es un mentiroso o es un irresponsable porque los que queremos gobernar estudiamos nos preparamos para enfrentar esos problemas y yo le añado no lo dijo literalmente pero será la ciencia y yo le añado para enfrentar a los grupos que no quieren cambio el cambio que demanda el pueblo usted sabe cuánto gana un directivo con arroz ni idea por por a mí me están diciendo que no lo diga porque lo está más chicano Armando dice no lo diga no lo diga por sesión pronto lo vamos a tener que anunciar gana de acuerdo a la ley me dicen que gana el 10% por sesión de lo que gana la contralora cuánto gana la contralora 5 o 6 millones de pesos algo así saque cuentas por sesión entonces yo no me resiento con ellos por eso lo que yo entiendo es que cuando uno quiere cambiar un país los que han estado pegados de usted sabe dónde no van a querer soltar eso y es la naturaleza humana la diferencia entre otros gobernantes entre gobernantes es que hay unos que si dicen me voy con la corriente y otros que dicen no voy a dar la pelea voy a hacer el esfuerzo aunque la gente se moleste y diga es que este señor es muy incómodo claro que estoy incómodo o muy populista populista de fina mesa hay gente que dice porque la hay no del 84% que lo que lo apoya pero del restante que usted le dice a la gente lo que la gente quiere oír le endulza le endulza los oídos a la gente en sus conferencias si decirle a la gente lo que quiere oír es vea yo estoy haciendo lo imposible y ya le bajé el 30% de la electricidad el ICE ya no está perdiendo plata yo quiero que usted tenga 5G y que las empresas que vayan a invertir a Costa Rica van a tener 5G para que genere más trabajo y trabajos mejor pagados y me comí la bronca que no pudieron hacer en cuatro gobiernos con el 5G usted sabe lo que es el MISID demandando al ICE cuando tienen un jefe en común yendo a la corte si la gente quiere ver esas cosas y yo se las digo me acuso me declaro culpable y que me lleven a la cárcel de trabajar por el pueblo si alguien le pone una etiqueta de populista y póngale lo que quiera y autoritario que es ser autoritario autoritario es decirle ministro usted no me sirve no está de acuerdo conmigo se va ah eso es ser autoritario digo yo yo creí que eso era ser gerencial porque si no me hubiera hecho director de una escuela Montessori de esas donde los chiquitos hacen cada uno lo que les da la gana y a todos les dan un 10 no, no es un ministro usted no me sirve no ministro estamos de acuerdo cuál es el objetivo sí o no si no está de acuerdo conmigo no debería estar en el equipo eso pasó con don Álvaro Ramos absolutamente para qué lo voy a mentir eso fue lo que pasó usted quiere irse por allá y el pueblo de Costa Rica como presidente porque por mí fue que votaron a mí es que me piden cuentas y don Álvaro decía no es que yo me quiero ir por aquí ya presidente tres, cuatro veces conversando sí mandarse hasta que un día le dije mire don Álvaro usted y yo no somos compatibles que soy que me voy usted y yo no porque él es una persona muy agradable es un caballero las ideas que usted tiene para la caja no son compatibles con lo que yo interpreto es la necesidad y la demanda del pueblo de Costa Rica pero primero don Rodrigo para entender su estilo gerencial primero usted conversa con ellos digo primero hay una conversación previa a lo que es ya el eliminar el pedirle a una persona bueno deje su lugar deje su puesto por supuesto de otra manera sería injusto no no es que la gente en Costa Rica o sea lo mismo yo adoro Costa Rica y yo soy muy tico pero no tengo ciertas características del tico yo no al haber vivido afuera yo no creo en el pobrecito ay pobrecito este ministro que vergüenza no pobrecito las miles de personas que tienen hambre hoy eso sí ministro no don Álvaro tiene un doctorado de Berkeley es un hombre pobrecito nada es un hombre que tiene todos los elementos para enfrentar la vida pobrecito los que no van a tener pensión o sea usted ha tenido discrepancias con sus ministros y las ha solucionado todos los días todos los días ¿cómo será trabajar para usted? si usted trabaja duro tiene las reglas claras se comporta bien yo soy un excelente jefe si usted una dos tres veces yo lo voy a llamar a cuenta o la voy a llamar a cuenta decirle mire usted me prometió tal fecha que para hoy iba a tener esto listo ah no está listo entiendo muy bien ¿cuánto tiempo necesita más? 15 días vengan 15 días 22 días no lo hizo mire aquí tenemos un problema ¿cómo lo vamos a solucionar? en cuatro años ¿será suficiente para lograr los objetivos que don Rodrigo Chávez tiene para hacer ese cambio que usted cree que el país requiere? mire los países nunca llegan a donde deben estar Singapur era uno de los lugares más pobres del mundo y es el país más rico del mundo cuando yo nací Singapur era más pobre que Bangladesh creo fueron los países más pobres del mundo y hoy es el país más rico del mundo usted habla con el primer ministro de Singapur que yo he tenido la oportunidad de hacerlo y él le dice yo no estoy contento tienen un puerto que mueve millones de contenedores al año todos escaneados todos por inteligencia artificial y están construyendo a la par un puerto que va a mover cuatro veces más contenedores entonces creo yo que Costa Rica va a llegar a donde debe estar en cuatro años imposible nunca va a llegar esto es aquello que dicen aquí lo que vale es el viaje y no el destino yo quiero si Dios me lo permite me lo ayuda y con el apoyo del pueblo de Costa Rica dejar al país mejor encaminado de donde venía haber cambiado la tónica de las políticas públicas que no es para beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría que la gente entienda que se pueden cambiar las cosas que las instituciones no son un fin en sí mismo como la caja que por cierto don Rodrigo ¿está quebrada o no está quebrada? vea eso es un tema técnico actuarialmente está quebrada porque el valor presente de sus pasivos es mayor que el valor presente de sus flujos de ingreso aquí no es por rajar pero yo sé que he un doctorado en economía y yo no por eso le pregunto entonces usted me dice está quebrada actuarialmente está quebrada por definición porque los pasivos son mayores que los que los flujos de ingreso y por lo tanto tiene una posición patrimonial negativa y eso se llama eso se llama estar que debe más plata de la que tiene y la que va a tener entonces la pregunta no es cómo que esté quebrado no es qué hace usted con eso en el mundo comercial si una empresa está quebrada puede pasar por liquidación o por reestructuración yo quiero reestructurar la caja yo quiero que la caja deje de hacer esa lista de espera todo el mundo quiere en eso estamos y cambié a la presidente a don Álvaro sí por diferencias en su estilo gerencial en sus objetivos etcétera le tengo mucho respeto es uno de los hombres más inteligentes conocidos en Costa Rica brillante pero simplemente él tiene una misión que no es compatible con la mía y puse a quien yo creo que es una extraordinaria gerente mujer valiente doña Marta Eugenia que está haciendo cosas muy bonitas vámonos a la cereza en el pastel yo le pido a mis invitados aquí tiene su cereza don Rodrigo su cereza en el pastel no no se come la mía es la siguiente tengo una gran curiosidad por saber quién es la señora de Purral y si existe existen miles de señoras de Purral y no solo existen en cientos de miles probablemente no solo existen en Purral existen en Dezampa en San Sebas existen en Buenos Aires de Punta Arenas en Chacarita en Cieneguita en La Cruz la señora Purral es la gente que tiene que ver cómo hace cómo la pulsea para poder pagar el agua la luz darle comer a los chiquitos si tienen o si es un joven medio poder estudiar y poder pagar los pases y comprar el diario esa señora Purral la señora Purral es el pueblo que está rica ok y por la libertad de expresión por la libertad de prensa ¿qué? pongo la otra cereza ¿qué significa eso? yo la pongo por eso ah no póngala por supuesto y usted también me imagina yo le pongo la misma cereza por la libertad de expresión yo daría la vida literalmente para que los costarricenses sigamos teniendo esa bendición de la libertad de expresarnos pero cuando usted se expresa y le responden y usted se molesta usted está coartando la misma libertad que usted exige entonces lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza y lo que es bueno para un lado del debate político tiene que ser bueno para el otro y cuando a mí me arrean usted arreo no, yo no arreo yo digo la verdad y se molestan de ahí vea en la conversación en la asamblea legislativa en las declaraciones posteriores y ya no voy a decir nombres para que la gente no sea un presidente dice ah es que el megáfono del presidente es más duro eso lo dijo Katia Rivera bueno el megáfono del presidente es más duro usted tiene un megáfono más poderoso más poderoso etcétera eso es como decirle a alguien vea usted tiene una pistola calibre 22 a mí no me gusta la violencia usted tiene una pistola calibre 22 o mejor dicho es lo voy a decir yo tengo una pistola calibre 22 y usted tiene un un revólver cuatro o cinco uno de esos revólvers grandotes o una metralladora entonces yo le puedo disparar a usted pero usted no me puede disparar de vuelta porque usted tiene un arma más poderosa pero tiene que dejarse dispararle ahí donde la lógica a mí me falla un momentico no nos deberíamos disparar ninguno de los dos ese es el punto no o bien también está lo otro don Rodrigo vea cuando yo oí esas declaraciones yo pensé bueno si usted tiene la capacidad de comunicarse con la gente bueno los políticos tradicionales tienen que buscar esa capacidad también pues sí me suena razonable le suena si me suena si yo estuviera al otro lado yo trataría de comunicarme con la gente también porque ese es un usted es una mujer muy sabia porque ese es el nuevo juego de la política en el mundo no en Costa Rica y yo no soy político vea no no tanto no lo es que no que no lo es no no lo soy no lo soy que no lo es porque no no me compró el poder llevar las formas en la asamblea en la asamblea legislativa yo no soy político yo no soy político ni quiero serlo yo quiero gerenciar el poder ejecutivo de Costa Rica y sugerirle a la asamblea legislativa el marco institucional que de acuerdo a mi formación académica y experiencia en el mundo funciona en los países que son exitosos y por cuya ausencia los países fracasan eso es lo que yo quiero yo no quiero ser político ni quiero ser recordado al político tal no entonces el mundo de hoy demanda que quienes tienen liderazgo y poder tengan legitimidad y para tener legitimidad hay que hablar con la gente esas mesas de tragos de antes ya no son legítimas y por eso yo insto a todas las personas que quieran tener liderazgo de que se comuniquen con la gente y al comunicarse con la gente se van a dar cuenta que la gente les va a pedir cuentas y que lo mejor es si ellos se mantienen en contacto con la gente es hacer lo que la gente necesita no los intereses estrechos pero bueno ya nos pusimos filosóficos muy filosóficos espero volver a ser recibida aquí en esta casa o yo voy allá yo he estado allá cuando usted quiera doña es que a mí me invitaron a venir aquí es que queríamos tener el honor de tenerla muchas gracias don Rodrigo y de verdad me comunico entonces con con su departamento de prensa y volvemos a tener una conversación como la de hoy en el marco del respeto con ideas diferentes pero siempre respetándonos hay otro marco que no sea el del respeto hay otros marcos ah bueno yo en esos no casi nunca me veo pero bueno no voy pero y yo no sabía que teníamos ideas diferentes vean que interesante bueno de algunas una que otra pero no siempre conversar conversar es muy bueno el intercambio de ideas y aunque todas fueran diferentes sería un gusto lo que es bueno es conversar un gran abrazo para su audiencia y para usted doña Evelyn bendiciones a todos igualmente don Rodrigo muchísimas gracias por acompañarnos en este programa sus comentarios siempre son muy bien recibidos y continúen ustedes con la programación de Radio Columbia